¿Cómo estás, Rufayno? ¿Está bueno? ¿Me he puesto felicito? Claro que sí, hombre. Hombre, la siembra de Indalesio es el cuento de hoy, ¿oíste, Rufayno? La siembra de Indalesio. Aquí les ve el cuento, amigo. Oigan, oigan. ¿Indalesio había sembrado frijoles y maíz? Lo que había hecho para poder sembrar era pedirle prestados reales a un viejo prestamista del 4%. Don Mateo. Por eso cuando Indalesio vio que el invierno me nilla, se puso alegre, amigo, alegre. ¡Ay, Indalesio! La lluvia, la lluvia, viene la lluvia. ¡Juan, Astoré! ¡Mete los trapos que se van a mojar pronto, pronto! ¡Te lo dije, Rosenter! Te lo dije, Rosenter, te lo dije. La cosecha va a estar pencona, jodido, pencona. Ahora sí que me va a ajustar para pagarle al ladrón de Don Mateo. Y todavía nos va a quedar un poco reales. ¡Ay, ojalá, Indalesio, ojalá! ¡Ay! 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 ¡Tatacho viene fuerte ahora, jodido! Este año sí la tragamos, la tragamos. ¿Qué hago así? Este año no hay sequía. ¡Adiós sequía, carajo! ¡Adiós sequía, que te vaya bien! Ya teníamos dieciocho meses de no ver la lluvia. ¡Ay! ¡Ay! Dieciocho largos meses. ¡Qué olor a tierra mojada, jodido! Vas a ver el tamaño de la mazorca, Rosester. ¡Ay, vas a ver! ¡Vas a ver! Indalesio estaba alegrísimo, amigo. ¡Alegrísimo! Claro, y no era para menos. Tenía diez manzanas de maíz sembrada y cuatro de frijoles. Y un préstamo encima para pagarle a los suderos, amigo. El invierno había comenzado ya. Y con el primer aguacero se desató un temporal tremendo, amigo. Un temporal que ya tenía afligido a Indalesio. A los quince días, el pobre ya no estaba alegre, amigo. Estaba triste. Mientras miraba cómo la lluvia finita seguía llorando en el llano. ¡Ay, fíjate, Indalesio! Ya cuando el maio estaba naciendo. ¡Oh, Dios! No, sí, es lo que a mí me ha rechazado, tío. Nació, pero ahí nomás esto le arregló la lluvia. Yo no sabía que esta lluvia era tan fuerte, Rosester. Yo no sabía que iba a ser tan fuerte. Se han crecido los rellos. Se cayeron los puentes. Sí. Se cayó mi suegra también. Oye, se ha muerto mucho ganado ahogado. Y todos los siembros se han perdido. ¿Y ahora? ¿Cómo le vas a pagar a don Mateo? Es el peor. Es el más peor de los casos, Rosester. Hay que decirle que el otro año le vamos a pagar. No acepta. No acepta. Bien lo decís vos. El otro le vas a pagar. No, joder, Hernández. Me echa preso. No acepta. Me echa preso. Si no le pago, me echa preso. Me quita la finquita. La tiene hipoquet... ¿Cómo que se dice? Hipoquetecada. Ajá. Sí. No, hombre. Hipoquetecada. ¿Y vos? Rosester. ¿Qué? Joder, porque soy indio y no me querés ayudar a pronunciar bien las frases, ¿no? Yo qué voy a decir. La tiene hipo... ¿Cómo que se dice? Hipoquetada. Joder, ninguno de los dos haremos una. Ah, pues así como se dice, pues. Es cuestión de abogados. Ajá. Hipotecada, creo que es. Ajá. Así. Ese vio me la quita, jodido. Me la quita. Ve. Oye, mi indaleció. Ajá, mola. ¿Y por qué no hablas con el hijo de don Alcide? Es doctor. Doctor en leyes. Acaba de doctorarse. Y vino hace poquito. ¿Y quién es el hijo, jodido? Es fue el hijo de don Alcide que vino de estudiar. Dicen que todo pleito lo gana. Ay, ¿cómo que tiene complejo boxeador con corona? No, todo pleito lo gana el hijo de don Alcide. Ah, pues entonces yo debo ser un buen abogado. Sí, sí. Anda a verlo. Tal vez él te da algún buen consejo. Verá que sí, yo. Ajá. Porque yo no tengo cómo pagar, no tengo. Yo sé. Apenas me sobran unos centavitos que tengo guardados. Ajá. Pero son dos mil pesos los que tengo que pagar. Uy. Y lo que tengo guardado, no sabes cuántos son. ¿Cómo cuántos serán? ¿No sabes vos? ¿Cómo no? Puta, jodido. Son trescientos pesos los que tengo. ¡Trescientos pesos, jodido! ¿Vieron ese abogado? Ajá. ¿Vieron de él? Vamos a ver qué es. Vamos a ver dónde. ¡Vamos! 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 ¡Ajá, hombre! ¿Y cuál es el problema? No hay problema, doctor. El problema, pues, es muy simple. Por el caso usted me presta reales a mí, ¿verdad? Y por el caso yo no puedo pagarle, ¿estamos claros? ¿Cómo? Así es claro, ¿eh? No, no estamos claros. No me has dicho nada. No entiendo nada. Explícame bien el caso o no te puedo ayudar. Yo garantizo que ayudo a mis clientes, pero lo primero que tengo que hacer es conocer bien cada caso. A ver, explícame bien, ¿cuánto le debes a don Mateo? Bueno, este, digamos por el caso, pues, él me prestó dos mil pesos para mi chiambrita. Ajá, ¿y cuándo se vence el plazo? El quince del próximo mes. Ajá. ¿Y le diste alguna garantía? Ah, ¿una garantía? Hombre, pues, yo creo que, pues, sí, ¿no? Por el caso, si yo no le pago, mi finquita me la quita. Mi finquita es la que está respondiendo, ahorita es la mecatuda, la que está ahorita respondiendo. Él no puede quitar la finca. Ajá. ¿Y vos no tenés cómo pagarle? Pues, pues, no, güey, ¿para qué estoy aquí entonces? Pues, para eso estoy, no puedo pagarle. No tengo, no tengo. Oíme esta pregunta. ¿Cuánto dinero tenés disponible para pagarle? Bueno, pues, por el caso tengo guardado trescientos pesos. Eso está. Yo le puedo dar eso nada más. No, 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 no. Ese es el valor de mi honorario. No le des nada, don Mateo. Yo te voy a llevar ese pleito, ¿viste? Yo te lo voy a llevar. Eso sí. Eso sí. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Lo que yo te diga. Nada más que lo que yo te diga. ¿Estamos claros? Ay, pues, pues, este es el que mando. Estamos claros, doctorcito, estamos claros. Vos, quédate tranquilo. Si él te llega a cobrar, le decís que no tenés reales. Si él te llama al juzgado, vos me avisas, me traes la boleta que te manden, la citación del juzgado. Eso es todo. Una boleta. Sí. Un papelito. Sí. Eso es todo, pues, doctorcito. Sí. Y además, este trabajo te va a costar trescientos pesos. Pero no tenés que pagarme nada ahorita. Yo te voy a cobrar cuando ya todo esté arreglado. Cuando yo te defienda y cuando ya el pagaré haya desaparecido. Oye, qué fácil, odio que lo resolvén ustedes estos casos. Uy, está bueno. Está bueno, pues, doctorcito, está bueno. Digamos, pues, como quien dice, pues, su trabajo es garantizado. Bueno, siempre que hagas lo que yo te diga. Vos tenés que hacer lo que yo te diga. ¿Estamos claros? Pues, estamos claros, odio, estamos claros. Bueno, andate tranquilo a tu casa. Y no te preocupes. No hay por qué preocuparse. No hay por qué. Andalucion. Oye, es quince. No tardes en venir, don Mateo, a cobrarte. Eh, ya me mando a cobrar ayer. Ah, sí, ya me mando a uno. Qué viejo es. Le dije que no tenía. Me pidió que le entregara la finca. Ah, le dije que no, que no se la estaba entregando. Me dijo que me iba a asistir al juzgado. O estoy esperando la boleta, creo que se llama. O la cita, creo que. Ve, mira. Allá viene un montado, vos. Hmm. Ese debe traer la cita del juzgado. Sí, cierto. Seguro que eso debe ser. Segurito. Pero ya sé lo que tengo que hacer. ¿Ah, sí? El doctor me dijo que en cuanto recibiera esa cita, se la llevará a él. Ajá. No hay cuidado, Rosester. No hay cuidado, pues. No hay cuidado. El abogado que tenemos es pencón. Pencón, pencón. ¡Gracias! Aquí está la cita, doctorcito. ¿Veis? ¿Qué hago ahora? Don Mateo, por el caso, anda furioso conmigo. No es furioso, no me quiere hablar, vos. Bueno, bueno, bueno. ¡Oíme! ¡Oíme una cosa! Esta cita es para que llegue al juzgado a reconocer firma. Y a reconocer firma. ¿Qué cosa es eso, doctor? Bueno, a que veas si la firma que está en el documento es la tuya. Pues claro que es la mía, doctor. Bueno, bueno, pero vos no vas a decir nada. Cuando te pregunten que si esa firma es la tuya, vos respondes lo siguiente. Como que sí y como que no. Lo dice mi hermana, no lo digo yo. Ya me entendiste, te lo repito. No, 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 espere, espere. Como que sí, como que no. Lo dice mi hermana, no lo digo yo. Así es. Así es, así es la chuchada. Sí, así es. Está bonito, está bonito. Déjate reír un momento, por favor. Como que sí, como que no fue la chocolate. Bueno, pues, lo que te voy a decir es que te lo aprendas de memoria. Eso es todo lo que vas a decir. Como que sí y como que no. Lo dice mi hermana, no lo digo yo. ¿Ya? Y te burlas del juez, de Don Mateo, de todos los que estén en el juzgado. ¿Estamos claros? Cuando esté en el juzgado, voy a llegar yo. Y cuando llegue yo, pues, mejor dicho, ya déjamelo a mí todo. No te preocupes. ¿Oíste? El día siguiente, en el juzgado del pueblo estaban reunidos todos, amigos. El juez, el secretario, Don Mateo y un abogado acusador. Ah, y el propio Indalesio también. Llegó el momento del reconocimiento de la firma y... A ver, Indalesio Rivera. Emergente. Este documento tiene una firma. ¿Es esa su firma? ¿Reconoce usted esta firma? Conteste. Bueno, como que sí, como que no. Lo dice mi hermana, no lo digo yo. Repita eso, a ver. Silencio. Momentito. El compareciente, según lo que dijo, se está burlando de la justicia. Se le pide comportarse en forma más respetuosa. Es que, amigo, ¿acaso nos mira cara de tonto? Yo no sé qué cara tendrán ustedes, pero como que sí, como que no. Lo dice mi hermana, no lo digo yo. ¡Silencio! Este hombre se está burlando de la justicia. Un momento, señores. ¡Ahí viene mi abogado! Un momento, un momento. Este hombre está enfermo. ¿Cuál hombre? ¿No lo ven? Este hombre está trastornado. Mírenle los ojos. Mírenle la cara de idiota que tiene. Oiga, doctor, no jodas, yo no soy idiota. No me defiendas, compadrito. No me defiendas, doctor. Oye, mate, ya sé lo que te dije. Señores. No es posible que la justicia proceda así. ¿Cómo? Hay un documento supuestamente firmado por este hombre. Pero este hombre está trastornado. Estoy trastornado. Hay que mandarlo a un manicomio. Y la ley indica... Que hay que romper el documento y cerrar el proceso. ¡Claro, hombre! ¡Romper, romper! ¡Eso es normal! ¡Eso es normal! Amigos, no han de creyer. El documento fue rota y mismo. Sí. Y el tal Indalesio se fue tranquilo para su casa. La treta había dado resultado, amigo. Claro, pero el abogado lo siguió y le dijo... ¡Eh, eh! ¡Hombre, Indalesio! ¡Ay, Dios mío! ¡Hombre! Me llevas tan apurado, ¿eh? Te quiero decir lo siguiente, hombre. Este... ¿Tos reales? Me dijiste que me ibas a darte cientos pesos. ¿No me dijiste? Hombre, ¿cómo que sí, cómo que no? Lo dice mi hermana, no lo digo yo. ¿Y ahí, pendejo? ¿Estamos claros, señor abogado? ¿Cómo que sí, cómo que no? Lo dice mi hermana, no lo digo yo. No, 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 conmigo. ¿La canteaste? Yo sí te llevo. De su vuelticita. Ah, te la está dando de vivo. Más vivo que yo. ¿Cómo que sí, cómo que no? Lo dice mi hermana, no lo digo yo. Ah, sí, ve que la niña. ¿Qué decís, Rafael? ¿No te has hecho vos el dundo nunca? Aunque tenés la cara desde hace tiempo, ¿verdad? Es bueno hacerse el dundo de repente, ¿verdad, Rafael? Pero te puedes quedar así, hombre. Te puedes quedar así, mejor no, hombre. Como que sí, como que no. Lo dice mi hermano, no lo digo yo. Como que lo contaste y no lo contaste, ¿verdad? Como que se los conté y no se los conté. ¡Ahí nos vemos, Rafael! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues!